El pasado 10 de diciembre de 2020, el equipo de Ballenas de Guerrero presentó los fundamentos de la observación segura de ballenas a la comunidad de guías certificados de Guerrero, como un curso de actualización virtual, ya que el COVID-19 impidió llevar a cabo el programa anual de manera presencial. Mediante una clase virtual en la que participaron Caterina Audrey, fundadora y directora del proyecto Ballenas de Guerrero, guías certificados de avistamiento seguro de ballena jorobada en la zona de Guerrero, miembros de Ballenas de Guerrero y directores de Semarnat, donde se trataron temas relacionados al cuidado de las ballenas en el inicio de la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en Guerrero. Estamos hoy aquí en Barra de Potosí, estamos en plena temporada de avistamiento de ballenas, la temporada oficial de avistamiento de ballenas es del 15 de diciembre al 20 de marzo y se lleva a cabo por guías certificados y capacitados, tanto por Semarnat, que es quien otorga la certificación, como por Ballenas de Guerrero, que somos quienes, con un equipo de biólogos, hacemos la capacitación a estos guías. Los pueden encontrar todo su directorio en nuestra página web, pero también acérquense y ellos son la gente que va a saber cómo trabajar con las ballenas. La ballena jorobada nos visita cada año, todos los inviernos en las costas de Guerrero y las que llegan a esta zona vienen principalmente a tener sus crías y a reproducirse, aparearse. Entonces, sus comportamientos son muy interesantes y son muy vistosos, pero es muy importante hacerlo con gente que sepa manejar y trabajar con ellas para evitar accidentes tanto para las ballenas como para los usuarios, los visitantes y, bueno, en los mismos capitales. Lo que queremos es proteger a las ballenas y, por lo tanto, proteger todo el ecosistema marino, los manglares y a la comunidad. Y el proyecto de Ballenas de Guerrero se dedica muchísimo a hacer vinculación entre la ciencia y la comunidad. Trabajamos principalmente en Barra de Potosí, en donde hacemos un proyecto de vinculación con toda la comunidad, eso es los pescadores, capitanes, guías, pero también con las mujeres de la comunidad y con los niños. Y como ven, hemos llenado de arte este año, estamos aquí en uno de los muros que se pintaron este año. Entonces, hay cosas muy lindas que vienen de la mano de las ballenas. Las ballenas nos permiten hacer toda esta comunicación son las que nos atraen para hacer este tipo de avistamientos, pero detrás hay mucho trabajo por parte de la organización, por parte de la comunidad y, además, hay mucho que proteger, que son toda la fauna marina y maravillosa de toda esta zona. Así que acérquense a sus guías. Les recuerdo las fechas de la temporada de avistamiento de ballenas. Es del 15 de diciembre al 20 de marzo. La ballena jorgada que hay que proteger porque vienen, tienen a sus bebés, están muy vulnerables y es muy importante cuidarlas y que vuelvan cada año, para que vuelvan cada año y estén felices, igual que a toda la gente que nos visita. Con esta clase impartida por biólogos calificados y expertos en ballenas, se demuestra que aún con la cuarentena hay personas preocupadas por cuidar el medio ambiente y la fauna de nuestro planeta, buscando una relación simbiótica entre humanos y ballenas. informó para CN6 Noticias, con visor en la mano, Abel Hernández.